Desde ayer, pues hemos sido afectados por este fenómeno meteorológico y pues hasta el día de hoy nos encontramos aquí en esta comunidad con más de 30 viviendas afectadas por esta inundación y 15 negocios de palapa, restaurantes que han sido afectadas. Todos sabemos que esta inundación va a permanecer así el nivel del agua en las comunidades aproximadamente unos dos meses. ¿Por qué? La razón es de que como el cierre de la Bocabarra, tengamos en cuenta o hagamos de cuenta de que el sistema lagunar ahorita es un vaso de agua, es un recipiente de agua que está recibiendo todas las aguas de la región, de las lluvias. La Bocaba La Bocaba Gracias.